Bueno, después del cimbronazo de hace dos domingos, en realidad hubo dos cimbronazos, el del domingo y el del sábado con River, nosotros, en la cancha de Racing. Pero te iba a preguntar cuál de los dos es más difícil de revertir. Creo que el de Racing es peor. Pero... El de Racing ya sucedió, el partido se jugó. El nuestro se fue el 27 de octubre. Ustedes, eso es claro. Quería que nos cuentes de eso, a ver si pensás que es posible revertirlo de los pasos y cómo lo vas a hacer. Primero también quiero recoger el guante del cimbronazo, ¿no? Porque antes que presidente soy una persona. Y claramente fue un palazo por el resultado y por lo sorpresivo, por todo lo que sabemos que fallaron las investigaciones. Y la verdad que, bueno, que hoy estoy bien trabajando. Pero, digamos, el lunes, el domingo, di la cara como siempre. El lunes di la cara, estuve ahí al frente, empezando a conducir esta nueva etapa. Y quiero destacar la enorme energía de la gente, porque finalmente hay casi 8 millones de argentinos que creen en el cambio, creen en lo que estamos haciendo. Y están diciendo, bueno, este partido hay que jugarlo, ¿no? Hay que jugarlo y entendemos qué es lo que pasó. Y después hablaremos del por qué pasó. Pero yo te diría, las paso, las perdí por 15 puntos en el 2015. ¿Y ahora qué fue? ¿Fue más voto, castigo de clase media o la unidad del peronismo? No, yo pienso que claramente, al menos para mí, el mensaje ha sido contundente. Desde abril del año pasado, nosotros entramos cuando nos quedamos sin crédito para financiar nuestras necesidades, entramos en un proceso recesivo que ha sido muy duro. Para mucha gente ha sido como agotador, agobiador, desgastante. Y ha habido un voto por bronca a esa situación que se manifestó en esta elección. Y tiene razón, o sea, ha sido muy duro. Y yo también hago mi autocrítica porque tal vez como ingeniero puse mucho mi foco en lo estructural, en las bases, en la emergencia, en aquello que les va a dar la posibilidad de vivir mejor en forma permanente. Y desatendí que ese camino se producía ese desgaste, ¿no? Se producía ese desgaste. Por eso tomamos decisiones esta semana, revirtiendo eso, y tenemos un foco distinto para nuestro segundo mandato. Pero entendí claramente que eso fue lo que sucedió y estoy convencido que en el verdadero debate que tiene que empezar ahora, vamos a lograr convencerlos que más allá de la bronca, más allá de la idea de los argentinos que queremos todos que se llena y que la gente viva mejor y que tengamos el asado, el cine, una vacación, una educación tranquila para nuestros hijos, todos esos valores en los cuales creemos y para los cuales trabajo, ¿no? No trabajo nada más que para cuidar a los argentinos y lograr que tengan un futuro mejor, de verdad, concreto, en las pequeñas cosas de todos los días. Creo que lo importante es analizar si la transformación que estamos haciendo, lo que hemos conseguido, merece que sigamos intentando resolver problemas estructurales que son de 70 años, que no los hemos podido resolver totalmente, pero hemos hecho avances, que después podemos hablar, y en los otros campos, que son las libertades, las instituciones, la modernización, la integración al mundo, hemos hecho avances aún mayores. Entonces todo ese conjunto de cosas es que nos invita a darnos esta segunda oportunidad. Presidente, escúcheme, perdón, usted. No, no, por favor. No, no, por eso nosotros. Tantos años. Me parecen Álvarez y Borges ahí. Es una ampliación, ¿eh? Saben, es una ampliación el programa. Esto está siendo grabado y después de la noche, claro. No, dos cosas que usted mencionaba recién, de la autocrítica y de la introspección que hizo después de la derrota. En primer término, ¿cómo fue posible? Yo sé lo que me va a decir. Me dice, ustedes tampoco, pero nosotros estamos en la platea, ustedes juegan el partido. ¿Cómo fue posible que no advirtieran nada de la dimensión de lo que estaba pasando, siendo una fuerza política que, a ver, si de algo hizo gala durante mucho tiempo, fue del contacto con la gente, los timbreos. Digo, ¿cómo no advirtieron eso? Segundo, son dos preguntitas. Segundo, omitiendo lo económico, ¿cuál fue el mayor déficit político que llevó a este resultado? Diría yo que lo primero, hay en ese voto bronca, un reconocimiento, una incomodidad. Y eso no lo manifestaron. O sea, saben y sienten lo que les pasa y que les pasa. Yo soy el primero porque los he visitado, nunca he dejado de visitarlos. Llevo 270.000 kilómetros recorriendo el país, 70 veces de Tierra del Fuego, Jujuy. Y en cada uno de los lugares que visité, me reuní con una familia, con una pyme, con una escuela. Así que sé lo que les ha pasado. Y claramente ellos, en algún punto, deben haber sentido que ese voto, y eso es a lo que yo voy a apelar, traiciona esa parte de transformar la Argentina, de que convivamos de otra manera. Porque lo que hemos generado estos tres años y medio es otra forma de convivencia, otra cultura del poder. Y eso es a lo que hemos generado. Y eso es que hay un presidente que desde el primer día contestó preguntas, es el que más reconferencia de prensa ha hecho en su historia, nunca le ha dicho a un periodista que tiene que preguntar, nunca le ha dicho a un juez que tiene que decidir, nunca le ha dicho a un legislador lo que tiene que votar. Informa, hay acceso a la información pública, ha fortalecido la Oficina Anticorrupción, ha fortalecido la UIF, y ha hecho algo que nunca se había hecho, que es darle la libertad a las provincias, la libertad fiscal. Cuando llegué, estaban todas fundidas, hoy la mayoría tiene una muy buena situación, y no solo eso, sino que los hemos acompañado en la modernización, hemos diseñado obras juntos, los hemos llevado de viaje, hemos abierto juntos ese mercado nuevo que va a permitir que el productor de limón de Tucumán pueda crecer y dar empleo a uno más, y generar más consumo en su pueblo, y todas esas cosas las hemos hecho juntas, y ese es un principio de haber nombrado 300 o más jueces, ya perdida cuenta, de las eternas transparentemente elegidas, invidiosas, que recuperen un prestigio frente a la sociedad. Estos son valores que nos hemos logrado, y eso es lo que está primero en discusión, lo mismo que el derecho a ser parte del mundo, el derecho a vincularnos con todo el mundo, esta política exterior que tiene que ser una política de Estado, porque no podemos volver a una Argentina que se relaciona con dos o tres. Nosotros necesitamos estar conectados, porque el que no está conectado no se nutre, no solo de inversión, no se nutre de comercio, de tecnología, de educación, entonces esa Argentina que comenzó es la que tiene que continuar, y que se basa en la verdad, en la verdad de asumir nuestras limitaciones, y ver cuáles son las cosas que tenemos que mejorar, no la que se basa en esconder las estadísticas, engañarnos, mentirnos, como decía Cardoso hace poco cuando lo leí en un reportaje que hizo Clarín, y también se basa en decir las cosas en público las mismas que en privado, eso lo dijo Felipe González, una sociedad en la cual el 90% incluyo acá el auditorio, dice una cosa en privado y otra en público, no construye acuerdos, no construye un debate sincero, entonces esa es la etapa y esta campaña es una gran oportunidad, una gran oportunidad que no tenemos que perder.